Claudia, María o Sofía son tres de las niñas que este viernes han recibido regalos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, de la mano de los bomberos de la Comunidad de Madrid, la Policía Municipal y la Guardia Civil. Me han traído un peluche, una pulsera, una camiseta, una gorra. Me han traído un peluche, una hucha, un estuche, una camiseta. Estos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han entregado regalos e ilusión a los niños ingresados. Acercarnos, sobre todo, como digo, a la persona más vulnerable y que necesita ese apoyo, sobre todo, moral. Y la verdad que lo hacemos un poquito más fácil estos días a estos chicos que, bueno, que quizá en otro sitio estarían más contentos y, pero bueno, la verdad que nosotros muy, muy contentos de poder estar aquí. Para mí es lo más bonito. Yo hoy estoy librando y he venido de forma voluntaria a entregar los juguetes con la perra porque solamente verlos, cómo se emocionan después de estar tres, cuatro días ellos solitos es lo más bonito. Una iniciativa que se hace cada año para tener un día de celebración con los niños que se encuentran en hospitales. Vamos a intentar llegar a unos 15 hospitales de la Comunidad de Madrid para que puedan los bomberos, junto con la Policía Local y Guardia Civil, compartir unas horas de ilusión y de, si puede ser, de magia. Hoy no se puede casi trabajar porque hoy es un día especial para ellos. Están súper contentos de ver, pues eso, caras nuevas, bomberos, policías, todo eso que les entusiasma. Además, los niños han podido disfrutar de varias actuaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid que han realizado una exhibición descendiendo por una de las fachadas del centro, además de una demostración de rappel que ha concluido entre aplausos de los asistentes.